Hoy me da con mucho empeño en que podamos tener esta obra disfrutándola y lo agradecemos. Nunca lo olvidaremos ni nosotros como Liga, ni los equipos, ni la comática de Bélgol. Sino yo vendo los hombres de la prensa que son los beneficiarios de la obra. Entonces yo quisiera que me permitieran que me dispensaran ese mismo pequeño reconocimiento al señor Ramón Capito por su entrega, la dedicación y la pasión que puso en la reconstrucción de esta institución. Así que le pido que me acompañe, por favor. Gracias. 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 Por eso era mucho mejor que todos los torneos profesionales del área pues tuviesen este tipo de sorteo. Está más que demostrado y hoy tendremos de hecho en cada uno de nuestros segmentos algunos testimonios de jugadores nativos que han participado y que han tenido impacto en los equipos que han reforzado. Después de estas palabras vamos a comenzar este sorteo de jugadores nativos y vamos a comenzar con la primera ronda la cual se le otorga por derecho y en justicia a ser el primer lugar de la temporada regular. Al conjunto de los Toros del Este, escuchamos su primera selección. Terrestrellas Orientales, con el 0-0-2 Junior Lake. Primera selección, el veterano jugador Junior Lake. Estamos haciendo las notas. Lake, que ya en el pasado estuvo en una situación similar cuando reforzó al conjunto de ahí las Ibaeñas hace un par de torneos. Así que la primera selección de este sorteo le corresponde al jardinero procedente a las Estrellas Orientales Junior Lake. Vamos a pasar al segundo pick, la segunda escogencia de esta primera ronda, que le corresponde al conjunto de los Tigres del Liceo. Los Tigres del Liceo seleccionan con el número 0-0-6 al jardinero Sócrates Brito de las Estrellas de Oriente. El primero de las Estrellas Orientales, Sócrates Brito, se convierte en la segunda escogencia y es seleccionado por el conjunto de los Tigres. La tercera escogencia de esta primera ronda le corresponde a los Leones del Escogido. Los Leones del Escogido seleccionan de las Estrellas Orientales al lanzador marcado con el número 9, Wilfin o Whisper. Una segunda experiencia para hoy por ahora con los Leones, ya les reforzó en una post-temporada, precisamente también hace un par de torneos. Para concluir esta primera ronda, la escogencia le corresponde al conjunto de Águilas Cibaeñas. Las Águilas Cibaeñas seleccionan al infiel desde el Oriente del Cibado, Ramón Torres. Ramón Torres, en su momento novato del año en nuestra pelota, una gran temporada de debut, un versátil jugador de infiel es seleccionado por las Águilas Cibaeñas. Vamos a pasar con nuestra compañera Susy Jiménez, quien va a hacer el primer análisis de estas escogencias, además de darnos parte de esas primeras experiencias de las que hablamos, de jugadores seleccionados alguna vez en el sorteo de la liga. Bueno, gracias José Luis, y se acabó la espera de los que estaban, digamos, impacientes, de cuál sería la primera selección de este draft de nativos del equipo de los Toros del Este, y se fueron con el jugador, el jardinero de las Estrellas Orientales, Junior Lake, ya pues un jugador que ha demostrado su poder en la pelota dominicana, y que sobre todo colocó muy buenos números en este último tramo, exactamente en 19 partidos, 11 boletos, y 10 carreras empujadas para el capitán de las Estrellas. Otro jugador de las Estrellas fue seleccionado por el equipo de los Tigres del Liceo, también jardinero, el líder en hits de la liga dominicana de béisbol de la temporada regular con 55. Los Leones del Escogido, también un jugador de las Estrellas, su serrador Wilfin Obispo, que quedó líder con relación a los ponches en general de los lanzadores de relevo con 39. Y finalmente, las Águilas Cibareñas, con el jugador Ramón Torres del equipo de los Gigantes del Cibao, que es su primera aparición en un todos contra todos en este draft de nativos. Así que vamos a escuchar esos testimonios de los cuales hablábamos hace un rato, de jugadores que han experimentado estar en este escenario y que los resultados han sido bien favorecedores. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A galera. Gracias. Gracias. accidentores. singing. hacemos eventos como este y sin dudas forma parte de la personalidad de este estadio quisqueya juan manchal los equipos ya han realizado tres de las cuatro rondas del sorteo de nativos vamos a completar la cuarta la cual tendrá como orden de escogencia primero al conjunto de águilas y veñas como lo tienen en sus pantallas leones del escogido tigres del 16 y los toros que abrieron la primera de las rondas que estarán cerrando esta última para la escogencia de los 16 pueblos arrancamos con águilas cibáeñas las águilas cibáeñas seleccionan al jugador del cibao con el 005 infielder melvin mercedes melvin mercedes de ambos lados de la intermedia es la escogencia en la cuarta ronda del conjunto de águilas cibáeñas esto lo corresponde a los leones del escogido los leones del encogido seleccionan al lanzador surdo matado número 15 de las estrellas orientales marlon arias marlon arias es la escogencia del conjunto de los leones este lanzador surdo se corresponde el turno al equipo de los gigantes del liceo tigres del liceo seleccionan como su cuarta ronda al lanzador de los gigantes del cibao con el marcado con número 007 adonis rosa adonis rosa es la selección para esta cuarta ronda por parte del conjunto de los tigres del liceo cierra la escogencia y el jugador número 16 de este sorteo le corresponde a los toros de destino del gigante san francisco con el 0 10 ramón ramírez el inagotable brazo de ramón ramírez de los líderes de estadounidenses este año una vez más en su carrera es seleccionado por el conjunto de los toros de reyes y las 16 escogencias del sorteo de nativos en este momento las redes ya comienzan a arder analizando las selecciones de los equipos vamos de inmediato a la escogencia de los jugadores importados recordando que se sigue el mismo orden y que en este caso los jugadores disponibles un total de 10 entonces van a ser seleccionados por los equipos hasta que sean agotadas agotadas las opciones en lo adelante iniciamos el mismo orden de la escogencia de los jugadores nativos con el conjunto de los toros del este para los importados de las estrellas orientales con el 0 0 4 cristian betancourt cristian betancourt el receptor panameño ya con varias participaciones en nuestra pelota betancourt es la primera selección la importante posición de la receptor y el turno corresponde al conjunto de los tigres del liceo tigre del liceo con su primera escogencia en el grande envoltado de las estrellas orientales lanzaron surdo iban mcclain con el número 0 0 4 bueno hablando de juventud el inagotable mcclain está haciendo la segunda selección por el conjunto de los tigres este lanzador que ya había estado precisamente en años anteriores con otras organizaciones y antes leones en algún momento como y el refuerzo o como seleccionado en este drama le corresponde el equipo de los leones la tercera selección de esta primera ronda del sorteo de importados los leones del escogido seleccionan de las estrellas orientales al outfielder y primera base el filia con el número 14 de los que ha estado desde el primer día de la temporada reforzando a las estrellas orientales filia es seleccionado por el conjunto de los leones cerrando esta primera ronda el turno corresponde a águilas y baeñas las águilas y baeñas seleccionan de las estrellas orientales al 0 0 6 lanzador derecho matt povereico lanzador relevista povereico de buena actuación en el conjunto oriental y vamos a seguir ahí mismo vamos a continuar hasta agotar las posibilidades de los equipos en la ronda de importados la segunda ronda de la misma manera va a tomar el orden que tomó la segunda ronda del draft de nativos eligen primero los tigres luego los toros y complementan esa segunda ronda águilas y leones para cerrar la misma tigres del liceo su segunda selección en el sorteo de importados tigres del liceo como su segunda escogencia en el grado de importados de los gigantes del cibarro marcado con el número 0 0 3 el lanzador zurdo jim fuller jim fuller como segunda selección de los tigres en el sorteo de importados ahí mismo nos vamos al conjunto de los toros del este con su segunda escogencia de estrellas orientales con el 0 16 logan paul logan balcón está en el grupo de los lanzadores así que seguimos tachando al señor balcón lanzador derecho y nos vamos con la escogencia la segunda en el sorteo de importados para el conjunto de águilas cibáeñas seleccionamos las águilas cibáeñas al lanzador zurdo de los gigantes del cibado 0 12 andy otero zurdo otero se convierte en la segunda selección del conjunto de águilas cibáeñas para cerrar esta ronda el turno corresponde a los leones del escogido los leones del escogido seleccionan con el número 2 de los gigantes del cibado al lanzador craigstem así que la segunda selección del equipo de los leones craigstem lanzador derecho aquí tachamos craigstem nos van a quedar dos jugadores dos jugadores la tercera ronda tiene el siguiente orden leones primero, águilas segundo lugar en caso de que uno de estos equipos decida pasar abriría chance a toros y tigres en ese orden quedando dos insistimos para esta tercera ronda así que el turno le corresponde a la organización de los leones del escogido los leones del escogido seleccionan al infielder marcado por el número 16 de las estrellas orientales Kelvin Tomlinson Kelvin Tomlinson quien vimos más que nada actual en tercera base para el equipo de las estrellas orientales es la tercera selección de los leones águilas y baeñas tienen chance de hacer una última selección las águilas y baeñas pasan en esta ronda los dos del este tendrían chance de seleccionar un jugador ubicado de igual forma los dos pasan y finalmente lo tienes solamente queda el señor Patrick Johnson feliz navidad en su lugar que la pase bien con la familia a su agente le den una llamadita ha terminado así la selección de los 16 jugadores nativos y de los 10 importados vámonos con nuestra compañera Susy Jiménez yo creo que todos vamos a pasarnos feliz navidad una feliz navidad después de finalizar estas escogencias vimos cómo iniciamos este bloque con la cuarta ronda de jugadores nativos que incluyó la selección del equipo de águilas y baeñas con Emelie Mercedes más lanzadores en el caso de los tigres de Licey con Adonis Rosa en el caso de Adonis Rosa bastante bien esta temporada impuso su marca personal con 32 entradas lanzadas y fue de los más consistentes del equipo de los gigantes del Cibao también pudieron venir más adelante tenemos un recuadro de las selecciones totales de cada uno de los equipos porque este es solamente el preámbulo de lo más importante el inicio del todos contra todos mañana sábado se une aquí mi compañero José Luis Mendoza hemos compartido muchas cosas además de la menta y vamos a compartir micrófono también bueno esta es una etapa donde una vez más los equipos de operaciones se lucen dan a entender cuáles son los aspectos que deciden fortalecer hay que decir que cada año el sorteo es distinto hay años de más abundancia que otros el tema de los jugadores de posición que se vuelven muy difícil es bueno recordar un poquito a la gente que ha visto ahora el sorteo que nos va a comentar, que va a pasarse el dientero que el baseball profesional en el mundo entero crece que el mercado de los jugadores crece que tenemos mercados asiáticos contratando jugadores que tenemos ligas independientes contratando jugadores y que eso hay que decir hace ese trabajo cada vez más difícil por lo tanto lo que hoy está ocurriendo aquí además de que insistimos ayuda a mantener el nivel del torneo a elevar el nivel de competencia a ofrecer un muy buen producto a ustedes el fanático que es la materia prima también implica ese trabajo extra que preparan los equipos de operaciones mucho antes de estar recibidas las posiciones ya se estaban trabajando las listas ya se estaban trabajando las prioridades y eso hoy se materializa precisamente con estas escogencias bueno y por supuesto tenemos que dar las gracias a Digital 15 del micro internacional JBS Sports HD a los equipos por supuesto que fueron los principales protagonistas para que se realiza este lugar de motivos importados y al público que estaba esperándonos por supuesto y conocer cada una de las escogencias de los diferentes equipos de los diferentes equipos que se realiza este todos contra todos lo que se genera José Luis la gente de ahora en adelante va a poder empezar a hacer los análisis con relación a cómo quedan cada uno de los conjuntos si ya algún equipo le resta alguna contratación antes de iniciar con el todos contra todos será en base a lo que se seleccionaba en el programa se seleccionaba por el mundo de los Tigres de Pisey de Filia se seleccionaba por el equipo de los Leones Marco Bacon lanzador de la Vista por el mundo de las Águilas se seleccionaba por el mundo de los Tigres de los Leones el mundo de los Tigres de los Leones Andy Otec lanzador zurdo se seleccionaba por el grupo de Águilas y en la última ronda los iba a agregar a Marquinhos Robinson un jugador de escuadro especialmente el último y la tercera para esta ronda que era un jugador hábil fue finalmente pues el fuerte seleccionado por el mundo de los equipos todos contra todos hace mucho tiempo desde el final de los años 80 su título o de los excepcionales ha sido una cierta más largo es un escenario de play-off suele ser más justo y se nos suele brindar más emociones en los últimos años suces ver para que un pulso de sempate no hace nada raro y eso en otras cosas ayuda a que el nivel de competencia sea tan equilibrado ahí está un resumen de las elecciones de los educadores nativos y los toros de lente con su primera escogencia el laminero pues Junior Lee después de ahí lanzadores Edgar García Wallace Madrigal y el senador de los gigantes del cebado Ramón Ramírez los tígeres del ISEI Zocca Tentito el lanzador también lanzador Carlos Ramírez y Adonis Rosa los leones del escogido con su primera elección Wilfield obispo es el cólido de los salvados al igual que el negro de esencio con pies abriatal a la velino Gustavo Núñez y Marlon a la esa tánica sibaeña se fueron con el fin del occidente en el cibao en su primera escondencia Ramón Torres continuaron con Gabriel Guerrero el lanzador Román Méndez y Méndez Mercedes bueno ya ayer a cuestión de unos minutos después de terminar los partidos que fueron realizados ya se hizo la publicación del calendario muchísima gente a través de distintos medios ha estado enterándose del precio de sus abonos de adquirir sus taquillas hágalo venga y disfrute de un evento diseñado para la familia un evento tradicional y que por demás cada año trata de mejorar la experiencia de venir a los estadios y por supuesto disfrutar de lo que nos sufre la nación es el evento internacional en nombre de la liga dominicana de B-Gren profesional de cada uno de sus miembros de los socios las seis organizaciones que componen este torneo los cuatro que han pasado y